En el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo darle efecto a la bola, da igual el nivel que tengas que con este método es bastante asequible darle efecto a la bola, tanto abrir como cerrar pero es que también te va a servir a corregir el vuelo de la bola, si tiendes a abrirla demasiado pues podemos ayudarte a pegarla más recta, incluso a cerrarla y viceversa. Así que quédate que el vídeo de hoy es muy facilito. Hola, golfistas del mundo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Daniel Parrón y te doy bienvenida a Clases de Golf Almería. Creo que con lo de muy facilito me he pasado, lo que quiere decir es que es accesible a cualquier nivel, esto le puede valer hasta un Handicap 5 como a un Handicap 45, realmente da igual porque es muy accesible como he dicho. La idea es aprender a utilizar las varillas para manejar el vuelo de la bola, que entiendas de qué depende el vuelo de la bola y qué dos cositas tienes que cambiar y en qué tienes que pensar para incluir en el vuelo de la bola. ¿Quieres mejorar tu golf? Entra en la Academia Online de Clases de Golf Almería y cumple tus objetivos con Daniel Parrón. Y ya de paso, suscríbete al canal y no te pierdas ningún vídeo. Tenemos que tener primero muy claro por qué la bola abre o cierra. La bola abre o cierra cuando no coinciden en la misma dirección o línea la cara del palo y hacia dónde se mueve la cabeza del palo. Es decir, si mi palo va hacia la izquierda pero la cara del palo está mirando hacia la derecha, la bola va a coger efecto hacia la derecha. Y al contrario, si la cara del palo va hacia la derecha pero la cara del palo está mirando más a la izquierda, la bola va a tender a cerrar hacia la izquierda, a hacer draw. Si coincide todo perfectamente en la misma línea en el momento del impacto, una línea que sabemos que no es recta, que es circular y la cara del palo se mueve en relación a esa línea, pues la bola va a salir recta. Así que con la ayuda de las varillas vamos a trabajar eso. Lo dicho, muy sencillito. Que yo quiero abrir la bola. Bien porque tengo aquí un árbol justo delante, bien porque tengo un lado a la derecha y quiero jugar por la izquierda, bien porque quiero corregir ese exceso de draw. En el campo de prácticas, vale, esto vamos a hacerlo en el campo de prácticas y me planto las dos varillas cruzadas, como estáis viendo, aquí entre mis pies. Y la bola la pongo justo enfrente de la varilla. Esta varilla va hacia mi objetivo. Esta varilla va entre mis pies, la bola enfrente de la varilla. Ya lo he repetido, vale, pues estos detalles son importantes. ¿Que la quiero abrir? Bueno, entendemos que mi posición neutra de pegarle recto es esta, con la bola más o menos centrada, los pies con un hierro 7, más o menos a la anchura de los hombros, ¿verdad? Y todo muy neutro, vale. ¿Que yo quiero abrir la bola? Pues lo que voy a hacer es dejar la cara del palo apuntando al objetivo, pero yo me voy a mover. ¿Cómo me voy a mover? Pues voy a colocarme más a la derecha, es decir, si os fijáis, ahora esta varilla está más cerca de mi talón izquierdo y mi pie izquierdo está retrasado con respecto a mi pie derecho. No solo los pies, sino que mi cadera y mis hombros también están hacia la izquierda, es decir, está, todo mi cuerpo está hacia la izquierda, se ve de ahí bien, ¿verdad? Pero la cara del palo está al objetivo. Aquí lo que es fundamental es que, una vez que estoy en esta colocación, cuando quiera hacer el swing, mi movimiento sea en la línea en la que está mi cuerpo. Entonces, si estas varillas están por la izquierda de esa barra azul, en mi mente voy a hacer el swing hacia aquel bánker de la izquierda. Me quiero mover hacia aquel bánker, porque yo quiero que mi bola salga por la izquierda y luego gire a la derecha para que acabe en el objetivo. Como yo esté pensando en mandar la bola al objetivo, probablemente no respete el swing en la línea de mi cuerpo y acabe pegando la bola recta al objetivo o recta al objetivo y abriendo, y eso no es lo que quiero. Así que, estoy centrado, me voy hacia la derecha, apunto hacia la izquierda, se queda la bola más situada a la izquierda, pero en la cara del palo está el objetivo. Ahora, agarro, ¿vale? Después de tener todo esto colocado y con la cara del objetivo, es cuando agarro. Y desde aquí voy a hacer mi swing en línea con mi cuerpo y yo estoy pensando en aquel bánker. Vamos a ello. Se ve claramente, la chuleta ha ido hacia la izquierda con la cara del palo abierta. Esto me va a servir para explicar una cosita. Pues habéis visto, seguramente, que la bola ha salido un poquito recta a la derecha. Si la cara del palo llega excesivamente abierta en el momento del impacto, la bola puede salir recta a la derecha. Es decir, la línea ha sido hacia la izquierda, pero la cara del palo ha llegado demasiado abierta y me ha salido recta a la derecha y alta además. Además, que me he clavado un poco. Ha sido el primer swing del día y de la tarde, que ya es última hora, porque no he hecho ningún swing así completo y no ha sido mi mejor swing. Además, mira, ya aprovecho para explicar otra cosita. Esto de los efectos funciona muy bien con palos intermedios. Trabájalo con hierro 8, 7, 6. Con palos cortos va a ser muy complicado ver efecto en la bola. Como mucho vas a conseguir una bola más alta o más baja o recta a la derecha o recta a la izquierda. Pero complicado verle el efecto. Y con el driver, pues como que es más complicado y todo esto de la bola centrada y de jugar con ello es un pelín más complicado. Así que la idea es hacerlo fácil, que se entienda rápido. Así que hazlo mejor con un palo intermedio, como yo, por ejemplo, que lo estoy haciendo con un hierro 7. ¿De acuerdo? Hemos hecho la bola abriendo. Hemos aprovechado para aprender alguna cosita más. No hay mal que por bien no venga. Vamos ahora a hacer el draw. Vamos a cerrar la bola. Básicamente es justo lo contrario. Si esto es neutro, lo que tengo que buscar es irme hacia la izquierda. Ahora se me ha quedado la varilla más cerca de mi pie derecho y tengo el pie derecho más retrasado que el pie izquierdo. La cara del palo la mantengo al objetivo y luego agarro. Todo mi cuerpo está apuntando a la derecha. Ahora lo que voy a mirar es bueno, hay una pita que me sirve de referencia que está por la derecha de la línea del objetivo y es hacia donde yo quiero hacer mi swing. Es hacia donde está mi cuerpo. Por supuesto, la cara del palo está al objetivo y luego agarro, ¿de acuerdo? Una vez que tengo estas sensaciones es el momento de pegar a la bola. Si eres un jugador que tiende a abrir, este consejo también sirve para el efecto contrario, y por eso te cuesta pegarla recta o cerrarla, te aconsejo que juegues un poquito con el grip. Si me cuesta cerrar la bola, oye, pues puedo girar un poquito las manos hacia la derecha. Igual que en el otro, cuando estamos jugando a abrir la bola, si me estaba costando abrir la bola, pues podía girar las manos un poquito hacia la izquierda. A priori queremos hacerlo muy fácil, no queremos jugar con el grip, pero si estás probando en el campo de práctica, si ves que no consigues ese efecto, pues yo te animo a que pruebes. Vamos a intentar cerrar la bola, como hemos dicho. Esa ha cerrado mucho mejor. La verdad que las cosas como son, que a mí se me da bastante mejor esto de cerrar la bola que lo de abrirla. Cualquiera que me conozca lo sabe, que tengo esas tendencias. Creo que hemos explicado de una manera muy sencilla cómo con un pequeño cambio puedes jugar con el vuelo de la bola. Lo he dicho siempre que haya cierta consistencia en el swing, ¿de acuerdo? Si no, en el de ser súper errático, pues esto va a ser complicado. Aún así, puedes sacarle alguna cosita interesante a todo esto y valido para cualquier nivel. Así que, nada, como siempre, espero haberte ayudado, espero que te haya gustado el vídeo, espero que sea súper útil. Así que, dale a me gusta si te ha gustado el vídeo, comenta si quieres comentar algo. Gofista del mundo, nos vemos.